Inaugurado en 1924, la puerta número uno del pabellón San Joaquín alberga a todos aquellos que no merecían sepultura en Campo Santo. Excomulgados, practicantes de diferentes religiones, aquellos que perdieron el duelo de caballeros y suicidas. Este lugar es conocido como el pabellón de los suicidas. Durante el siglo XIX, este pabellón eran los extramuros del presbítero maestro. Antes de ser anexado al cementerio, era un viejo potrero que la iglesia compró poco después de su inauguración. Pero como ya dije antes, en este lugar descansan todos aquellos que no merecen camposantos, almas en pena que según la iglesia no alcanzarían el cielo, ya que su muerte no fue natural, sino premeditada. Por eso, antes de ser construido, en este lugar se enterraban a los cuerpos en fosas comunes, e incluso, a veces según el crimen, se les dejaba al cuerpo a la interperie, a merced de las aves de la piña, quienes consumían el cuerpo hasta sus huesos. La iglesia interfirió por estas almas y dejó sentada claramente su posición. En el pabellón, este acto era un crimen moral. Por eso fue que en 1924 se inauguró el pabellón de los suicidas, discriminados del resto. Pero aunque sea, tenían un lugar digno donde descansar. En este lugar están enterrados personajes con historias fascinantes, historias de amor, pasión, odio y horror. Todas con el mismo destino. Almas que buscan camposanto, mas no tienen acceso a este lugar. Quizás por eso, vagan de un lado a otro asustando a todo despistado que ose ingresar al lugar. Con esto, empezamos una serie de historias de personajes de este lugar. Si apoyas el contenido, déjame un pulgar arriba y un comentario. Así me ayudas a seguir con el canal y con estas historias. Por ahora me despido. Yo soy Tutogo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.